33 días de este acampe en Alberti, provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Oscar Alfredo Di Vincenzi, estamos frente a la Municipalidad de Alberti. Detrás se ve la Municipalidad, el cartel de un surco por familia, la carpa de la radio abierta 94.1 y nuestras carpas que nos vienen conteniendo desde hace 33 días. Todavía no hubo respuesta de la Intendente de Alberti ni de los concejales de Alberti. Eso sí, reforzaron con la policía de Mercedes y hoy por la mañana cuando fui a entregar un petitorio al municipio de Alberti me cerraron el paso y como ciudadano tuve que esperar a que le pidieran permiso a la señora Intendente Marta Médici. Patético lo que está sucediendo en Alberti, provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Oscar Alfredo Di Vincenzi, 33 días de huelga de hambre.